Música Pásame fuerte y trabajo en suerte Prefiero morir junto a ti a no verte No preguntes por qué he sido buena contigo Sobre esta cara de mi religión Que me importa si la llaman para mi amor Sin ti no soy la misma Eres mi creyente, pero no es bien Hasta después Me llevo en la vuelta, me llevo en el sol Prefiero morir junto a ti Sin ti no soy la misma Eres mi creyente, pero no es bien Hasta después Me llevo en la vuelta, me llevo en la vuelta Prefiero morir junto a ti a no verte Besos a todos De parte de Javier López, de parte de Mía Se termina eso, pero con la mejor onda Feliz año, feliz 2012 para todos los que encontramos Si Dios quiere, dentro de muy poquitos Chau chicos, gracias de todo corazón A todos, chau chau